Hay que recordar, hay que partir de la base que el 80% de la gente en este momento en Honduras quiere que el presidente Hernández salga el 27 de enero, el 80. En Honduras el candidato Salvador Nasralla anunció que asumirá el poder paralelo de la presidencia de Honduras denunciando que hubo fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre. Nosotros vamos a esperar que se resuelva este asunto y vamos a tomar posesión el 27 de enero. Yo continúe individualmente gestiones ante la organización de los estados americanos. Yo creo que es una gran oportunidad para que la organización de los estados americanos se reivindique a nivel latinoamericano porque en este año 2018 hay un montón de elecciones en las cuales ellos tendrán que ejercer y tomar las mismas decisiones que están tomando en Honduras. Hasta el momento he hablado permanentemente con el secretario Almagro. Yo tengo un contacto prácticamente diario con él excepto los últimos dos días este fin de semana y el paso que sigue es el consejo permanente. La opinión de él, la opinión personal de él fue que en Honduras a la luz del informe de la misión de observación él recomienda a título personal que se repitan las elecciones. Si esa es la solución para que haya paz en Honduras yo no tengo miedo porque yo gané con el 60 y si hay nuevas elecciones gano por el 80 porque ahora tengo a todo el país alrededor de la alianza de oposición apoyando nuestras protestas. Y el titular de lo que dijo el presidente es toma de posesión será un evento sencillo. Que lo haga en el dormitorio porque solamente él se la cree. No sé quién va a venir de otro país, no sé quién se atreverá a venir de otras partes, no sé si Felipe que cumple años el próximo 30 de enero va a venir a ver esta farsa. Nosotros vamos a hacer un acto como siempre en un estadio para mi toma de posesión con todo el pueblo hondureño. El opositor Salvador Narrala también anunció que el acto masivo será en un estadio nacional y convocarán a una movilización en todo el país. Además anunciaron que próximamente presentarán la agenda de una serie de acciones contra el fraude electoral.